¡Suscríbete al canal! Los tucanes Tety One Y ahora sí, mis tus rancillos Hay que ponerse a dieta Todo mundo ¿Ok? De norte a sur De este a oeste Los tucanes Tety One Estoy a dieta Desde hace días Estoy a dieta Con mis comidas He preparado Una receta Que pa' nosotros Está perfecta Estoy contento Con esta dieta Estoy a gusto Con mi receta A donde quiera Que voy y me llevo Mi recetita Que tanto quiero Si alguien me ofrece Pantos, galletas Bendigo de haces Estoy a dieta Estoy a dieta Estoy a dieta A dieta Dietajos A dieta Males A dieta 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 Estoy abierta desde hace días Estoy abierta con mis comidas He preparado una receta Que pa' nosotros está perfecta Estoy contento con esta dieta Estoy a gusto con mi receta A donde quiera me voy y me llevo Mi recetita que tanto quiero Si alguien me ofrece pan o galletas Les digo gracias, estoy abierta Estoy abierta, estoy abierta, abierta Abierta y hostia, abierta mangas Abierta sacos, abierta caras Abierta orquillas, abierta chiqueñas Los zúcares, vete y cuatro Los zúcares, vete y cuatro Si alguien me ofrece pan o galletas Les digo gracias, estoy abierta Estoy abierta, estoy abierta, abierta Abierta ajos, abierta mangas Abierta sacos, abierta caras Abierta orquillas, abierta chiqueñas Por salud, levante las manos 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 ¡Suscríbete al canal!